La iluminación de dos calles y la colocación de medidores por cada familia es un proyecto que concretará el Instituto Cosaricense de Electricidad en Arizona, en Pérez Celedón. Así lo confirmó la vicealcaldesa Magda Méndez, quien ha estado muy pendiente de este proyecto. Magnífica noticia, estamos muy contentos porque pudimos coordinar con el señor Rivera del ICE y ya nos informó. Hemos tenido pendiente de algunas conversaciones que hemos venido realizando y ya ahora, el día de ayer ya me comunicó oficialmente que se van a iluminar dos calles, las dos calles principales del proyecto Arizona y que con eso todo el resto de las demás personas que están ahí van a tener la oportunidad de conectarse, tener su servicio eléctrico de un lado o del otro. Entonces, estamos muy, muy contentos. Se está esperando nada más que termine un trabajo que el ICE está realizando en Baidambú, creo que es, si más no recuerdo, que ya están terminándolo y apenas concluya ese, pasan inmediatamente para el proyecto Arizona, un proyecto que se le ha venido arreglando un poquito la calle con ayuda de los vecinos, que tanto se critica hoy día cuando la gente ayuda porque pareciera que en vez de motivar a la gente que ayuden en todo lo que puedan, sus comunidades, recoger basura, arreglar algún hueco que haya ahí, que ellos puedan hacerlo, cualquier cosa, más bien hay gente que hoy está criticando, me imagino que es por estar en tiempo de campaña, pero no podemos seguir con ese paternalismo, cada uno debemos hacer lo que podamos. Según precisó, se espera en los próximos días llevar a cabo las obras en esta localidad. Esa es la idea, que cada uno pueda tener su medidor y ya va por muy buen camino porque, como le digo, antes de que termine el mes de febrero ya están comenzando el posteado de toda la comunidad y ahorita, muy pocos días o meses, tal vez dos, un mes, dos meses, ya podamos ver todo el cableado ahí en ese vecindario. Pues estoy muy contenta y diciéndole a los vecinos que se pongan, como dice uno, que se pongan al día, que estén pendientes, que cualquier cosa nos comuniquen, sobre todo si faltara algo que tenemos nosotros que aportar. Pero sí, estoy muy satisfecha con eso, de que ya vamos a iluminar. Después de esta semana, afirma que darán todo el seguimiento para presentar el proyecto ante el Consejo Municipal para trámite de las escrituras a las familias en Asamblea Legislativa. El artículo 71 del Código Municipal, por ser una propiedad que tiene algún tipo de afectación con base en una ley, cuando se compró y otra cuando hoy la vamos a ejecutar, los dos códigos que hubo, el anterior y el de ahora, entonces va a requerir una autorización al señor alcalde, que esa autorización la va a dar el Consejo al señor alcalde para que él comience los trámites de que la municipalidad pueda solicitar a la Asamblea Legislativa la autorización respectiva para comenzar a otorgar ya las escrituras. Hasta que tengamos esa autorización de ese proyecto que se va a mandar, entonces ya podemos comenzar a dar las escrituras. Yo creo que vamos muy bien y como le dije el otro día, quede quien quede, yo creo que ya va a ser más fácil de como la encontramos hace un tiempo, ¿verdad? Entonces ya hay nuevamente una felicitación para ellos porque yo creo que se va a ver dentro de poco tiempo ya todo arreglado para ellos, con su escritura, con su agua, con su luz, con todo, ¿verdad? Por muchos años las familias del Proyecto Arizona han luchado por tener sus escrituras, tener los servicios propios de agua potable y electricidad, además de mejores viviendas. ¡Gracias!